Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Yeiner José Rodríguez Bermúdez, quien es el presunto responsable del secuestro del ganadero Javier Dayán García Maya, en hecho registrado el 28 de octubre del 2022, en una finca de la vereda Puente Callao, zona rural de Valledupar. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Yeiner José Rodríguez Bermúdez por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones agravado. Los hechos se registraron el 28 de octubre del 2022 en la finca El Manantial de la vereda Puente Callao, zona rural de Valledupar, donde el hoy procesado, en compañía de varios hombres armados, llegaron hasta el lugar y se llevaron en contra de su voluntad al ganadero y empresario vallenato Javier García Maya. Se pudo establecer que inicialmente la víctima fue trasladada hasta la vereda Las Casitas, al sur de Valledupar, y luego fue trasladado en un vehículo a La Guajira. De acuerdo con la investigación adelantada, los captores exigían la suma de mil millones de pesos para no atentar contra su vida. La liberación de la víctima se produjo el 23 de enero del 2023 mediante un operativo de rescate adelantado por el GAULA de la Policía Nacional. En desarrollo del procedimiento, fueron decomisadas dos armas de fuego que al parecer se utilizaron el día del secuestro. Rodríguez Bermúdez fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 8 de febrero en un sector del barrio El Patrón de Río Hacha, La Guajira, en cumplimiento de una orden judicial. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.